Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Amigos de La Iguana TV, bienvenidos nuevamente a esta emisión de Las Reglas del Juego. Yo soy Michel Caballero, un placer es acompañarlos, además de un honor. Señor, recuerden nuestras plataformas digitales, nuestras cuentas de La Iguana TV en todas las redes sociales para que nos sigan y compartan este y todos los contenidos que tenemos a su disposición para informarnos y servir como generadores de opinión. El día de hoy vamos a conversar con el diputado William Gil, quien preside la Comisión de Servicios de la Asamblea Nacional. Un tema prioritario, importante en este momento, cuando sin duda ha sido tan afectado por el tema de bloqueo, de las sanciones, una alternativa, decía el presidente de la República hace algunos días, la necesidad de ir sincerando, quizás cobrando alguno de estos servicios y que esto pueda repercutir en la oferta, en lo que se está dando por parte de las instituciones. Ya tenemos con nosotros y aquí nos cerramos. Gracias por estar con nosotros, William, diputado. Y bueno, un tema importante, ¿no? Hablar acerca de esto. Sí, bueno, nosotros, primero saludar, saludar a tu audiencia. Nosotros hemos estado debatiendo en la Comisión Permanente de Administración y Servicios, bueno, todos los temas, instalamos la comisión, pero también poner en funcionamiento las subcomisiones. Tenemos la subcomisión de energía eléctrica, la subcomisión de transporte, la subcomisión de vivienda, la subcomisión de servicios públicos en general. Y ahí, bueno, entran todos los temas de telefonía, de gas, etcétera. Y bueno, hemos puesto el debate primero en ayudar, como nosotros de la Asamblea ayudamos al Ejecutivo Nacional en cuanto a las propuestas, pero también como órgano contralor. Todo lo que tiene que ver con la contraloría, no solo social, sino del papel de la Asamblea que nosotros como diputados estamos ya realizando y que vamos a seguir realizando en los próximos días. También el tema de los despliegues que en conjunto con la vicepresidencia de servicios que llega al mayor general Néstor Reverol, bueno, todo un plan de trabajo. Y como tú lo dices, bueno, el presidente ha abierto el debate, el tema de, bueno, las tarifas de los servicios públicos. Y bueno, nosotros vemos con buenos ojos que se abra este debate, porque como lo decía el presidente, prácticamente hay servicios que se regalan, que no se cobran, como ha estado el metro en alguna, bueno, por algún tiempo funcionando, los torniquetes totalmente, la gente pasando sin cobrar. Lo del presidente dice, el pueblo quiere pagar, ahora quiere pagar un precio justo, que no golpee al bolsillo venezolano, que en estos momentos, bueno, está bastante golpeado producto del bloqueo criminal que han hecho contra Venezuela. Así que está abierto el debate y nosotros, como hició, bueno, vamos en las próximas sesiones a debatir el tema y, por supuesto, trabajarlo. La gente se pregunta, inclusive nos escriben, quizás a través de las redes sociales, bueno, buscar las alternativas, ¿no? No hablamos en este caso de la Comisión de Finanzas, que seguramente va a tocar esta materia, pero el tema sin duda de poder sincerar y el tema de cómo pagarlo, tomando en cuenta que, sin duda, el poder adquisitivo del venezolano, los trabajadores han sido tan afectados en los últimos tiempos por, sin duda, hablar de las sanciones. Bien, una alternativa podría ser, por ejemplo, a través del carnet de la patria. ¿Qué dice William Hill sobre esto? ¿Cómo podría quizás implementarse para que se pueda seguir avanzando? Quizás con el subsidio, pero que no incida tanto en el bolsillo de los trabajadores. Mira, yo soy de la idea, muy personalmente, de que las cosas hay que hacerlas primero en dos tiempos. Primero, de una forma, informar a la población, ver cuánto es realmente el costo del servicio, hacer una campaña informativa y luego pasar al tema de la estratificación de las tarifas, si se quiere poner un nombre. Por ejemplo, en el país hemos visto cómo se han activado los peajes. El peaje, por ejemplo, de Valencia, de Huacara, comienza a funcionar, el de Yaracuy, el del estado Lara, y comenzó de una forma, bajo esa estratificación o viéndolo desde el punto de vista de que el que menos tiene es el que menos paga. Por ejemplo, el transporte público pasa por allí y tiene un costo. Ahora, el vehículo particular tiene un costo, algo así 100 mil bolívares. Pero cuando te vas a la empresa privada, es decir, la gandola grande que lleva la carga, que lleva bastante bienes y servicios, bueno, la empresa privada paga un monto muy superior al que paga el carro particular y, por supuesto, que el pasajero termina pagando muchísimo menos porque el autobús que pasa 60 personas tiene un bajo costo. Entonces, ahí estamos viendo cómo nos diferenciamos de países como Colombia, Chile, que, bueno, le recargan todo el sueldo del trabajador. Entonces, yo creo que hay que abrir el debate en el tema de los servicios. Para poner un ejemplo, en el tema de la energía eléctrica, bueno, afectar, por supuesto, no la tarifa residencial, sino, bueno, las tarifas que tienen que pagar los grandes industriales, los centros comerciales, quienes son los grandes consumidores. Por supuesto, al presidente ha abierto el debate y yo creo que en ese sentido está proteger al pueblo. Lo mismo pasó con el tema de la gasolina. La gasolina del presidente, bueno, planteó un monto, ¿verdad?, para el vehículo particular, un monto subsidiado por el carnet de la patria, el 120 litros, y luego de allí una persona que tenga una camioneta, 8 cilindros, que quiera viajar, hacer turismo, bueno, por el camino irá recargando su tango, de acuerdo al precio internacional como se finó, pero jamás se afectó el bolsillo del pueblo porque el subsidio directo se le está dando a través del carnet de la patria para dotar 120 litros, igualmente con el transporte público. Así que este es un ejemplo que yo te pongo de cómo se puede estudiar el tema de los servicios, llámese electricidad, llámese gas, llámese transporte, estudiarlo de manera que no afecte directamente al pueblo porque somos un gobierno revolucionario y está siempre nosotros por delante los intereses del pueblo, aunado que al salario del venezolano se le suma que la salud es gratuita, que la educación es gratuita y que hay un conjunto de temas que, bueno, que complementan el salario de los trabajadores. Es decir, es decir, a ver, para William Hill el ajuste del cobro en estos servicios esenciales prioritarios no va a afectar el poder adquisitivo, no va a afectar, para decirlo de manera más clara, el bolsillo de los venezolanos, independientemente de cuándo se haga o de la modalidad que se haga. ¿No lo va a afectar? Yo creo que sin duda no va a ser así. Lo ha demostrado el presidente. Repito, el presidente ha abierto el debate. Esto es todo un tema, como cuando se abrió el debate sobre el tema de la gasolina. Nosotros no lo hemos discutido todavía en la comisión. Lo vamos a discutir. Pero todas las propuestas que ha lanzado el presidente es en función de no afectar al bolsillo del ciudadano de a pie. Si hay una persona que tiene una industria y consume X cantidad de megavatios, bueno, así como los productos al venezolano se le venden en precios en dólares, así como los productos, bueno, que adquiere no solo de consumo, de decir, para comer, sino también de servicios, se le recarga en dólares. Ah, bueno, ellos tienen unas tarifas que tienen que cancelar, como se ha abierto el debate de los impuestos. Bueno, los bodegones ahora cobran todo en dólares, pero pagan los impuestos en Bolívar. El presidente, bueno, ha abierto también el debate, pero que es sinceral. Pero finalmente el venezolano, en cuanto al precio que deba pagar en la tarifa residencial, va a ser, por supuesto, creo que abriendo el debate debe ser muy módica la suma y que proteja al trabajador, al salario mínimo que puedan ser adquiridos los servicios, como hasta ahora, repito, se hizo en el tema de la gasolina, y que paga más el que más consume y el que más tiene, y paga menos el que menos consume y que menos tiene para proteger. Entonces yo te puedo responder esa pregunta, que como que no va a afectar en ningún momento cualquier planteamiento del Ejecutivo Nacional, y por supuesto nosotros estaremos allí participando en el debate, y estoy seguro que la propuesta será cobrar el servicio, pero que sea un buen servicio y que sea de fácil acceso para el pago de los trabajadores y las trabajadoras. Bien, bien, muy bien, muy bien, diputado. Y que justamente me da cabida este tema de los servicios públicos, un poco para hablar del compromiso que tiene, no solamente la comisión, sino entiendo así, la Asamblea Nacional, hablar de los servicios públicos prioritarios, hablamos por ejemplo del tema electricidad, el tema gas, el tema agua, también ha requerido, hay una solicitud del pueblo venezolano de que se pueda hacer esa contraloría, esa verificación, recientemente, bueno, hay investigaciones que adelantó la Fiscalía y se desarticuló una situación, bueno, bien compleja y muy difícil, pero que se le hizo frente, ¿no? Partiendo justamente desde la propia Fiscalía y con el respaldo del presidente de la República, Nicolás Maduro. ¿Qué seguimiento se le ha hecho desde la Comisión de Servicios de la Asamblea Nacional, que está participando en esta vicepresidencia de servicios, a esa contraloría, seguimiento, supervisión, verificación de los servicios públicos, como uno de esos elementos que puedan coadyugar en el tema de una mejor prestación del servicio, valga la expresión? Sí, nosotros, bueno, vemos con muy buenos ojos la actuación del fiscal que directamente asumió las denuncias que llamaba el presidente en el tema del gas. Se le ha dado un duro golpe a la mafia del gas desde la raíz, desde la presidencia del tema del gas, de lo que es gas comunal. Y bueno, eso a Guajabajo, en todas las plantas, se está revisando. Nosotros nos hemos incorporado. Esta semana vamos a visitar un conjunto de plantas, bueno, donde se presta el llenado de las bombonas para verificar. Hay que recordar también, Michelle, que el diputado Diosdado Cabello, en su programa con el mazo dando, hizo un llamado a que el pueblo directamente denunciara a la Comisión de Administración y Servicios, piso 7 de la Asamblea Nacional en Pajarito y de la Comisión de Desarrollo Social. Te puedo dar el reporte que hoy, hasta las 10 de la mañana, teníamos nosotros 2.762 denuncias entre estafas, el tema de la electricidad, el tema del gas, y que la hemos venido procesando directamente con la vicepresidencia de servicio, con el mayor general Néstor Reverón, para darle respuesta directamente al pueblo. Hay que recordar que toda denuncia que llega a la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional tiene las competencias y toda investigación que haga, pueden ser presentadas como pruebas contra estos delitos. Han llegado de estafas, de personas que llaman y le ofrecen, bueno, mi casa bien equipada y tienen que depositar un monto del dinero para que le hagan supuestamente la entrega. Hay que decirle a todo nuestro pueblo que no caiga en esas estafas. Pero que han llegado denuncias y nosotros estamos incorporados a la labor contralora en el tema de los servicios. Y hemos, bueno, trabajado con el ministro, por ponerte un ejemplo, en el tema del agua, el ministro Néstor Reverón, el tema de las tomas no autorizadas. Para ponerte un ejemplo, en la ciudad de Barquisimeto, se surte de la represa del Tocuyo, municipio de Morán, y allí salen 4.200 litros por segundo de agua. Entre Quíbor y el Tocuyo consumen alrededor del 20%, pero termina llegando finalmente a la ciudad de Barquisimeto, 1.300 litros por segundo. Más del 43% del caudal de esa agua se queda en el tránsito entre la ciudad de Quíbor y la ciudad de Barquisimeto por tomas no autorizadas. No es el pueblo una señora allí que hizo una conexión pequeña. No, son grandes industrias, procesadoras de alimentos, etcétera, que están utilizando el agua potable para riego, que están utilizando el agua potable para hacer autopartes, que están utilizando el agua potable para que es de consumo humano para otras cosas. Alguien pudiera decir, bueno, pero están dedicándola al trabajo, pero es que el agua potable no puede ser utilizada sino para el consumo humano. Entonces, te pongo un ejemplo. Con el vicepresidente Néstor Reverol, hemos ya, lo hicimos hace dos días, hecho el lanzamiento de un plan con todas las ODI, con todas las redes a nivel nacional para detectar esas tomas ilegales y que llegue finalmente el agua al pueblo. Y eso se va a hacer en todos los estados del país. Es decir, es sin gastar un solo bolívar, sin invertir en una nueva represa, sin invertir en una nueva bomba con lo que tenemos actualmente, nosotros podemos hacer, en el caso que te ponía, que la ciudad de Barquisimeto, bueno, le llegue 43% más del vital líquido de lo que hoy le llega. Eso para poner un ejemplo. Es decir, estamos trabajando en conjunto con las denuncias que nos llegan, con las ideas, con las propuestas de la Asamblea Nacional, con el gobierno que dirige el presidente Nicolás Maduro, para con propuestas concretas y soluciones concretas, poder mejorar el tema de los servicios públicos. Ahora, bien interesante. Le pregunto, a partir de esta experiencia, por ejemplo, la que pasó recientemente con PDVSA Gas Comunal, desde la Asamblea Nacional, y te digo como mensaje que se le puede enviar a la colectividad, esa persona que, como tú dices, ha presentado denuncias ante la comisión, quizás por el cobro del precio de la bombona o por tal servicio, gente que de repente quizás pueda decir, bueno, mire, resulta que no tengo servicio de Cantebé, y bueno, me están cobrando para colocarlo, en el caso del agua también por una toma de agua, o por un servicio de una conexión. Es decir, ustedes van a recibir, e inclusive, podemos decirle a la persona que en este momento nos está viendo, nos está escuchando, que la Asamblea Nacional, y desde la Vicepresidencia de Servicios, se le va a hacer el seguimiento y se va a aplicar la justicia independientemente, como pasó recientemente, sea quien sea, sea el nombre que sea. No solamente hablemos del sector público, sino también hablemos desde quizás empresas o cualquier persona que esté, digamos, trabajando o, digamos, dañando al pueblo venezolano a partir de actos de corrupción. Así es. Aún cuando las personas en la página que colocamos nosotros a disposición, desde la Comisión de Administración de Servicios, se les pide los datos para que no, bueno, no lluevan, digamos, algunas personas que quieran torpedear el trabajo. Se están pidiendo los datos, se está haciendo la denuncia. Nosotros estamos protegiendo la identidad de las personas denunciantes. Por eso, en el caso de las estafas, ya han sido comunicados a los organismos, como el CICPC, todos los organismos de seguridad en el caso de las estafas. En el caso de la venta de bombonas, directamente nos han llegado denuncias, por ponerte un ejemplo, del Estado Sucre. Muchas denuncias hemos recibido esta semana del Estado Sucre de venta de bombonas en dólares. Lo estamos procesando. Es decir, hacerle seguimiento, como tú decías, a las denuncias en conjunto, por supuesto, pues nosotros somos órganos contralores, pero en conjunto con el Estado, con los organismos, con el Ministerio Público, para que se haga justicia. Nosotros estamos abriendo las puertas de la Asamblea Nacional para que la gente denuncie y nosotros llegar hasta las últimas consecuencias. Quien se haga llamar, no solo en el Estado venezolano, revolucionario, y esté, como pasó con la directiva de gas comunal, esté vendiendo en dólares, sacando por eso, no es un revolucionario. Y si hay una industria privada que esté violando la ley, tiene que ser castigada, porque nadie está por encima de la ley. Repito, hay, digamos, tres elementos del trabajo. El primero, bueno, el financiamiento, los nuevos proyectos, las nuevas represas, la refinería, todo el tema de la electricidad, la inversión en plantas, en termoeléctricas. Ese elemento. El segundo, con lo que tenemos, administrarlo bien. Que no se vaya a Colombia la bombona, que no se vaya la gasolina a Colombia. Que lo que tenemos, nosotros lo administremos bien. Y en tercer lugar, nosotros, bueno, mejorar las condiciones, ir progresivamente, cobrando el servicio, sin afectar a la población, que nos permita tener de calidad, servicio de calidad, pero sin afectar a la población. Para nada está previsto los paquetazos de cargar de todo al pueblo. Si hay alguien que ha demostrado la protección del pueblo, ha sido el presidente Nicolás Maduro. Deberá pagar los gustos, bueno, todo aquel, en cualquiera de los servicios que hemos mencionado, que tenga un consumo por encima del promedio, que no es las tarifas residenciales, igual que el pasaje público. Y esa es la propuesta que ha lanzado el presidente, la cual nos parece muy viable desde la comisión, y que por supuesto vamos a debatir nosotros en la asamblea. Ya para seguir cerrando, diputado, le pregunto, a la par de esto, que es bien importante, que se señale, el trabajo que ustedes están desarrollando, ¿se ha planteado en algún momento, en alguna mesa de trabajo? O digamos, vamos a hablar por el diputado William Hill. ¿Cree William Hill que una de las salidas para poder avanzar en la mejora de los servicios, además del cobro, sería la privatización de algunos de estos servicios? ¿Cuál es la posición de William Hill, más allá de la vicepresidencia? ¿La posición de William Hill como presidente de la comisión? Rotundamente que no. Eso ha sido el fracaso. Nosotros hemos demostrado que Cante B, privatizada, aún con los problemas que tenemos, no es ni la sombra de Cante B y Moloilé en manos del Estado. ¿Cómo pudimos llegar nosotros a los 24 estados del país? Territorio donde jamás se tuvo conexión, donde jamás se tuvo internet y nosotros pudiéramos decir, ah, bueno, unos estados es más lento. No, pero hemos soportado, mira, en el caso de las guarimbas, robo de cable. Bueno, no sé cuántos postes a nivel nacional se tumbaron, se dejaron sin electricidad las ciudades. Eso afectó el bloqueo económico criminal contra Venezuela y aún así se presta un servicio y se han mantenido tarifas, se han mantenido servicios que el pueblo puede pagar. Nosotros, por supuesto, que estamos en contra de cualquier privatización o un gran tarifazo. No es la idea del presidente Nicolás Maduro y, por supuesto, no es la idea, por supuesto, del debate que está dando la Asamblea Nacional. Nosotros creemos en el método Estado-empresa privada que ha planteado el presidente Nicolás Maduro. No todo lo puede tener el Estado, pero en la alianza entre la empresa privada y los públicos podemos sacar este país adelante sin necesidad de hacer privatizaciones como lo hicieron en Chile. La salud en Venezuela seguirá siendo pública, la educación seguirá siendo pública. Ahora tenemos nosotros que rescatar la producción petrolera, tenemos que nosotros cobrar los servicios, tenemos que mejorar los servicios y eso va a permitir cobrándolos, Michelle, cobrando los servicios, pero a su debida escala, más el que más tiene, menos el que menos tiene, podemos nosotros presentar servicios de óptima calidad, por supuesto, en manos del Estado y en algunas circunstancias en alianzas mixtas con empresas nacionales e internacionales como hasta ahora se ha hecho y que nos permita a nosotros sacar adelante los servicios públicos que es el epicentro en estos momentos de la queja del pueblo. En la campaña nosotros recogimos, lo que más recogimos fue el sentir de la afectación de los servicios públicos, primero, por el criminal bloqueo, segundo, por todo el tema económico, pero que nosotros no nos quedamos ahí y estamos seguros que ahora vamos a resolver el tema de los servicios. Cuando llegó la revolución, el tema de la vivienda era el principal problema. Hoy aparecen las encuestas como casi uno de los, bueno, que está más abajo. El principal problema en este momento es agua, es electricidad, es gas y ahí nos vamos a concentrar nosotros tanto en la discusión de las leyes en el Parlamento como lo ha manifestado el presidente y el vicepresidente de Servicio Néstor Reverón enfocarnos en esos servicios para mejorarlos para el pueblo. Bueno, muchísimas gracias, diputado. Bien importante esta entrevista, estas palabras sobre todo que nos está dando, que sin duda lleva información, tranquilidad al pueblo venezolano sobre lo que será, podría ser las propuestas que hizo el presidente del ajuste de los servicios. Bien importante eso. Comenzamos entonces con el diputado William Gil, presidente de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, quien ha dejado bien claro que el ajuste o la posible ajuste de los servicios públicos no representará un tarifazo para el bolsillo de los trabajadores. Gracias, diputado. Gracias, muy amable. Bueno, amigos de La Iguana TV, ha sido un placer acompañarlos. Déjenos, por favor, sí, los mensajes aquí a través de nuestras plataformas de La Iguana TV en todas y cada una de sus redes, mis cuentas personales, arroba michelcaballero en Twitter, en Instagram como El Caballero TV. Será hasta una próxima oportunidad de La Regla de Juego por acá, por La Iguana TV. Chao. La Iguana TV La verdad hecha tendencia.